Es porque esta cosa se desconecto Permítame chanchito Así que ni modo Esperenme No, ¿Y saben por qué esto se desconecto? Pues por la simple razón de Que Está lloviendo Entonces De hecho me acabo de dar cuenta Bueno lo había escuchado pero como que dije Ah, es el aire pero no Mentiras Pero bueno, vale no es Uy, ahí está Slow, Amanda La colmena lo infectó todo Holiday, tenemos que ponerte a volar de nuevo Vamos a necesitar evaluaciones de riesgo aéreo continuo Para mantener nuestro perímetro seguro Ah, ah Sí Sabes que a mi nave le tocó una paliza durante la evacuación, ¿no? Te moveré al principio de la fila Para reparaciones cuando las luces se enciendan de nuevo Ah, genial Genial Lo haría que se han muerto Pero bueno Est vì Devol... No, no, no... Ten... No, no, no... ¿Sí? Ahí güey, ahí está Vientos, huracanado Algo salió mal, los pistones deben estar trabados Lo siento camarada, pero vas a tener que volver Y buscar la forma de solucionarlo La bronca güey Ay cabrón Esta máquina Yo acá, bien No, Simón, no va a pasar nada Uy, casi me caigo Ok Ok Ay, yo creo que se ha matado ¡Wey, métete! Ok, ya Ok 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 Ah, ya sé qué parte es esto. Uy. Esos son un fastidio. No. Bueno, se me da una pieza de armadura o algo. Uy, es perro. No. 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 le queda bien el corte y echan el grito no es que se cae polo está lloviendo está lloviendo de hecho ya se cayó tres veces si ahorita está escuchando pero como que no le quise poner mucha atención y eso pasa con no le pones atención se desconectó pero ya van varios hay pinchizados llega 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 no llegué llegué con la mugre de las uñas si no pura nada y el canso por acá sí ah sí encontré el problema la colmena ensució los pistones entonces encontremos una solución el primer pistón está listo le hicimos una limpieza profunda eso está muy bien y todo pero aquí todavía sigue oscuro parece que tienes que seguir limpiando camarada madre esta parte si llego eso es todo aquí está Bueno, que el golpe de este güey está bien duro Bueno, de hecho todos Pero tiene mucho alcance Gracias Crucen los dedos para que no me haga caer Porque esta madre... ¡Wey! He aquí un ejemplo claro del cual odio los hechiceros Odio compasión Pero bueno Ahora sí te agarras, ¿no? ¡Canijo! Uy, pinitas Atínala, ¿no? El disyuntor tiene que estar ahí por alguna parte Encuéntralo y activa el interruptor como te dije Te digo Ay, güey Es por uno que los odio Pero bueno Pues ya que Entonces... Gracias. Gracias. ¡Ay, qué increíbles son las vistas, ¿no? Estamos funcionando bien, pero todavía hay mucho que hacer por aquí. Sobre todo, seguir progresando en la contraofensiva contra la Legión Roja. Tengo un plano, pero no funcionará sin ti. Durante la evacuación interceptamos una señal de la Legión Roja, pero no podemos descifrarla. Holiday dice que hay cierta tecnología que podría servirnos en el territorio hostil de arqueología. Irías a ciegas. Ese lugar lleva siglos a oscuras. Lo único que sabemos es que la colmena está armando todo un alboroto, uno muy grande. Si te animas, pongamos el plan en acción. Y... A ver, primero vamos a poner esta zona. A ver si me la puedo poner primero. Si... ¿Qué hace todo esto? Cuando empuñan... El sol está aquí para apuntar armas mientras está en el aire de... Ah, ok. Literal me da alas. Ok. Muchas gracias. Ok. Vamos a ver mapa. 60. ¿Yo qué nivel soy? 59. Entonces vamos a hacer uno. Para subir. Vamos a hacer este que está aquí de volado. Oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer estas horas también. Estas operaciones. Para subir de nivel. Ok. No hay bronca. Bueno. No importa. Brinca cuando quieren. Se fijan. No manches. Los caídos se dirigen hacia ahí. Nos atacaron de improviso. Perdimos herramientas, equipamiento. Mis tropas no pueden trabajar sin esas cosas. Ya están más bravos ahora. Ya están más bravos ahora. Tres. 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 Este no me sirve. Tres. 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 Ahí estará adentro Sabía Uh, nada bueno Cuatro Me falta uno Y ya lo torcí Yo sé que no voy a... Ay, güey Nunca aprenden Dale a probar al soldador Un poco de su propio medicina Eso da de que les enseñe Esos son todos los cañones Sabes lo que eso significa Listo Y dame más Bueno, ni modo Vamos Por lo menos Creo que subí algo Creo Vamos a hacer un estado de volar Tú, 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 tú Tú, tú, tú Porque no tengo nivel Y no quiero que me pase lo mismo Hay que hacer esto Ya se la saben De buen samaritano Ah, que todas Pues enciénselo Pues enciénselo Y esta novia no pega tan duro Como antes ¿Para dónde? ¿Para allá? Ah, ok Ah, ya me he asustado Dije a la bestia Saltote De buen samaritano Creo que esa es la reserva Despejemos el área Para usar el teletransportador Sí, verdecito Ven para acá Nomás te quiero saludar Ahorita Esto va Esto también Va Ahorita Ok Eso es Voy a instalar Un teletransportador Espera Espera un momento ¿Dónde está mi baliza? Los caídos también robaron Su baliza de teletransporte Mmm Ah, el sueño se iba a romper Güey ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? No puedo brincar ¿Tú crees que los caídos Son ladrones de balizas De teletransporte? Él se ve como un ladrón De baliza de teletransporte Tío, dos rotos Ah, caray Por acá Hijo de su madre Esos saltos Esos saltos Esos saltos ¿neta? Por eso me encantan Esas fusiles de fusión Y aquí viene lo interesante Malditos saltitos Una, dos, tres ¿no? ¡No! Yo creo que estaba subiendo las escaleras 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 ¿Ya? Ok Ok Sí ¿Qué hubo, carnal? No puedo elogiar el acto de robar La venganza era merecida Bien hecho A ver, ¿qué me dieron? Azulito, sí, papá, por fin Entonces, este ya no Tampoco Tampoco Bye Este sí Exactamente lo mismo Ya lo necesito Ya está como que agarrando color Sobres Luego 60 Soy 70 ahora, ¿verdad? Sí Ahora sí vamos para allá Pero Vamos a acercar de aquí Porque Vamos Ya tengo nivel No 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 y dale por ese lado y me caí creo que estoy en el otro lado no sé por qué me confundí es que estoy en el otro lado polo, ¿cómo vas con la editada? no me has dicho yo creo que este es el último sin mucha voz sobres crea que era este lado ¿por qué? no sé si, las cargas eléctricas como esa solo pueden significar una cosa una red de procesadores y bastante potentes quizá lo suficiente como para desencriptar esa señal cabal que interceptamos desafortunadamente no sabemos dónde puede estar esa red así que vas a tener que investigar un poco sin llamar demasiado la atención guardián asegurar este recurso podría cambiar el rumbo de esta guerra con la legión ronda sin él no sé ni si ya recupérate papá oh fusil explorador parece que los caídos estaban intentando abrirse el paso detrás de esas losas pero ¿cuál es? no mejor el fusil explorador igual este es el loco y no puedes hacer las dos losas un poquito más grande o sea no manches apenas uno cabe nada parece que se reactivó el sistema operativo de arqueología no sabía a ver si encuentras una terminal de acceso al sistema operativo puedes usarla para determinar la ubicación de la red de procesadores la repitida partida de Iro del viajero fue una sorpresa para muchos pero los expertos insisten en que debemos confiar en las decisiones del viajero de Iro ahora le ah pues que fue por el planeta planeta ok atención la muerte de la ciencia la lectura correctiva sobre la transformación de Iro va a comenzar en cinco minutos en la biblioteca casi dos vamos es que está está lloviendo digo por lo fecho ahorita cuando se cayó está lloviendo bien aquí llueve se le llama monsoon ahorita el tiempo era de lluvias obvio pero también se le llama monzunes monzunes son llovidas demasiado extremas y se inundan las calles bien rápido entonces ahorita como que está empezando a llover todo eso y si se desconectó pero parece ya se le el sol lo que estamos buscando ya parece que ya ya se calmó oe oe Más fácil Listo Para abajo Atención innecesaria Uy ese no Si percho Que acá llueve bien cabrón No es de chispita chispita Es de Ahí le voy a abrir la llave weyes Madres wey Por eso hay veces que ni siquiera lavas el carro Porque Va a llover wey Y llueve un chingo Si quieres búscalo en el google Papá google Ahí te vas a dar cuenta Monsoon Ah no manches Un chitino que tienen Pues yo también Andy bueno que no Ey que pedo Ah no le di Juraría que le había dado Ah verdad Más fácil Aquí se pone bien interesante La primera vez que me pasó de eso Me dio un susto La neta A ver Armas Ah nope Ah nope Ok Esa flotadera Esa flotadera Mientras se acaba el fuego Esa flotadera Que perca tiene esta arma Bajo presión Me dio la capacidad Ok Arran calibre Aumenta el poco de alcance Y Uh 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 Nada con eso Me acuerdo Me acuerdo Cuando yo aquí dije Y ahora para donde Pues nomás hay un panel bajo Para un lugar ¿No? Palas ¿Nadie más por qué son por acá? Nunca me he ido hasta acá Así que la verdad No sé que hay Vamos a encontrar una pared Y si me encuentro una pared Y creo que es obvio Donde tengo que ir ¿Verdad? Donde está la entrada fea ¿Verdad? ¿Verdad? Miren gusano De hecho por eso Es que se ha hecho Bueno Tienen que ver la historia Esto me parece Como la versión de Alien No no ando así Wey Chingón Wey ¿Qué es esa madre? Ay Ay Odio 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 Ese finche Salto Ay mira Que ir así Acá Órale Órale Todos tienen Perdón Nunca me he dado tiempo Para ver las cosas Nomás hago Y me voy Entonces Por esta ocasión Carly Wey Voy a manejar A ver como manejan Los del DF O como manejan Los del Crash Pantico ¿Quién dice Que en destino Tienen carritos? Y además Está más curado Estos ¿Señor? ¿Señor? Vuela rápido Buenas Sí señor Dios perro Sí o no Está más entretenido Y aparte Te dan puntos Y aparte te dan puntos Corre Corre wey Emprentale el turbo El perro Ándale pues Ándale pues Ay que grande está aquí Verás A ver Mientras está todo negro Uh Cinemática Cinemática Mientras está todo negro ¿Qué pasa? Gol ha conquistado cientos de mundos. Aquellos que se resistieron dejaron de existir, ya que el Todopoderoso aniquila estrellas. Nada, ni nadie sobrevive la ambición de Gol. Lo que desea es el viajero y su luz. En cuanto al Todopoderoso, ahora monta el sol y el sol. Resumiendo, señor, la guerra termina. Y perdimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Erigimos nuestro hogar protegidos por el viajero. Tras el ataque, construimos una muralla que duró siglos en pie. Pero las murallas ya no son suficientes. Este enemigo tomó nuestra ciudad, tomó nuestra luz y ahora amenaza nuestra existencia. Vamos a jugarnos todo contra este tal... Todopoderoso. ¿Cuánto le falta a la flota de combate? Zavala, espera. Si me espero, nos morimos. Pero si atacamos, juntos podremos recuperar nuestro hogar, nuestra luz, nuestra esperanza. O morir en el intento. Bien. Necesito a mi escuadra. Necesito a Ikora y a Kade. Medio extremo el batom. Medio extremo el batom. Medio extremo el batom. Necesito a la lucha contra la colonia. No están contentos de que hayas vuelto. Necesito a la lucha contra la colonia. No estarán contentos de que hayas vuelto. A ver, Sloane. A ver, ¿qué es eso que me dieron? A ver. Ok, tengo que sacar a estos vatos y... Espérate, ¿qué nivel es? No, no puedo. Esto lo haré yo creo que después. Bueno, esto lo voy a hacer después. Porque esto va a tomar tiempo. Tengo que subir de nivel, etcétera, etcétera. Y apenas hoy nivel, ¿qué? 70. Y ni todos 20 para hacer eso. Y es right. Entonces, señores, ¿qué onda? ¿Le seguimos o hay estufas? Aquí ya cero de comer. Sigo. Sigo. Ok, pues déjame. Van a hacer misiones porque... Para eso no tengo nivel. Ah, no. 80. Y necesito subir un poquito más. Vamos a hacer unas misiones acá. Pues de una vez, ¿qué es lo que voy a dejar para después, por qué no? Necesito subir 10 niveles más, no más. Mientras, empezaré a hacer un sándwich. O lo que encuentre. Ah, ahora que me acuerdo. No me acordaba. No me acordaba. Aquí está la comida. ¿Qué no que me acordaste, Fercho? No me acordaba que tenía comida aquí. Y nuestro gran amigo, microondas, nos va a ayudar a conocer la comida. Casi... ¡Oh, se está cortando! Aguanten, aguanten. Fui a comprar comida y como me sobró, dije, no, mañana me la como. Y, pues, obvio... A ver, ¿dónde me quedé? ¿Para dónde? Entonces, son 10 niveles más. Estamos detectando unas situaciones extrañas en nuestros escáneres. Ondas de gravedad, pequeñas por ahora, pero amplifícalas y nos romperán en pedazos. Tengo tres ubicaciones donde las ondas son más fuertes. Envío las coordenadas. Sigue disparando. Fadoso. ¿Qué tengo para comer? Una suculenta y rica hamburguesa. De Wendy's. Que... De hecho, yo no compro los paquetes, yo compro las hamburguesas. Porque, por ejemplo, hay paquetes de... Ah, sí, por 10 dólares. Así que la hamburguesa, papas y soda, ¿no? Pero... Con ese paquete de 10 dólares, te puedes comprar dos hamburguesas y te sobran. Ve y neutralizarlos. Ve y neutralizalos. Entonces... ¡Épale! Entonces... Yo en vez de comprar paquetes, me compro unas dos hamburguesas. ¡Ah! Ves a lo que me refiero. Y ya no compro papas, ni compro sodas. Compro la pura comida. A mí me gusta... Es la competencia del McDonald's, pero ahí la compro... Bueno, te voy a explicar algo, Fercho. El McDonald's... A ver, Fercho. Tú que lo sabes todo. O si no lo inventas. ¿McDonald's está dedicado a qué? ¿Hacer hamburguesas? ¿O a qué negocio crees que se está dedicado el McDonald's? Slow, es un ritual, uno grande. Van a convertir la arqueología en escobros. Entonces hagamos lo mismo con ellos. ¡Vamos! No, Fercho. No, Fercho. Sorry, pero no es cierto. McDonald's... Está dedicado... A los bienes raíces. Además, a preguntar por qué. Por el simple hecho de que... Una hamburguesa para que salga buena... Necesitas tiempo. Obvio. Y la verdad, por la hamburguesa de McDonald's... Pues como que no. Entonces... McDonald's está por todos lados. Entonces... Obvio, mientras más... Lugares tengas, más fácil ir. Ah, ¿sabes qué? Me es más fácil ir a McDonald's que a un Wendy's. ¿Por qué hay más McDonald's? De hecho, hay un McDonald's... A una cuadra de mí. Y el Wendy's, que te digo yo, está... Está lejos. De lo cual, las hamburguesas de McDonald's... Están muy malas, por cierto. De hecho, McDonald's... Creo que he comido como unas... Cinco veces. Y a duras penas. Porque, pues, no hay más. Así cuando hay planos de que, güey, no hay más. Es como una profesora, ni modo. Pero sí. McDonald's está dedicado a los bienes raíces. Así que... Pero a mí me gustan más la Wendy que el McDonald's. Eso es mil veces, ¿no? Pues ni siquiera sabía que te hubiera sido, polo. No avisas, polo. ¿Por qué no avisas? ¿Crees que te manda solo o qué? Oh, mira, se me engulló. Pos, no. Ah, no es cierto. Ah, cuando dijiste chi, me acordé de la Liz. Ah, que si bajaste ya al diablo, polo. Que si ya lo bajaste. ¿Qué te estás creyendo? ¿Por qué no lo has bajado? Ah, ¿están arriba de mí? No. No. Sí, me alegre. Ah, sí. Ah, no. Equipo, derribamos los altares Entonces tenemos un problema Esos deben haber sido transmisores No la fuente, el ritual continúa Estamos acudiéndonos en todas direcciones Bueno Si estamos empezando apenas Ahí vienen Tengo agua, sí tengo agua Creo que ya no es ¿Y ustedes qué comieron? A ver, presúmanme Ya casi me voy Por eso te decía que hace rato Yo desayuné unos molletes con huevo a la mexicana No, que rico Ese caballero está cantando como el cristal Están extrayendo energía el uno del otro No importa servir El centro de control está estable de nuevo Lo que sea que hayas hecho funciona Mi estómago te lo agradece Tengo una idea muy loca ¿Por qué no me envías esa roca para analizar? ¿Qué dices? Una gran roca brillante Enseguida Mocos Gracias Eh, ya me dieron azulito Entonces vamos a... Pesas azul, güey Pesas azul, güey Pegar más, ¿verdad? Sí, pegar más Unas por otras No sé, vamos a dejarlo así Obvio Sobre, nos falta el otro Ay, que rico comieron No manches Y aquí ya la 80, si es 80 Si, o sea es 81 Ah, uno para allá Vamos a ver la historia El comandante Zavala necesita que la vanguardia vuelva a unirse Mientras él se prepara para el asalto al Todopoderoso Nosotros vamos a buscar a Kayle ahí por abajo Por suerte detectamos una señal extraña en un espectro de Kayle La están amplificando desde un centauro que se llama Nessus Lo cual es raro Se supone que los centauros solo son piedras enormes en las afueras del sistema solar Ahí no debería de haber nada Exactamente Sabía que sí íbamos a encontrar algo aquí Ok, vamos a un terreno más elevado para que pueda ubicar a Kayle No, 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 no Ok, listo Estoy siguiendo la señal de Kayle No, no me creo ni por aquí No entiendo nada No entiendo nada Tramabex Ahí sí Una tramabex ¿Y ahora en qué nos metió Kayle? Algo cercano está transmitiendo esa señal al espacio Si lo encontramos, vamos a encontrar a Kayle Bueno Ahí, la señal viene de esa nave en ruinas Algo, algo Hola ¿Vinieron a rescatar a la unidad Kate 6? ¿Tú no eres Kate? La unidad Kate 6 está atrapada en un bucle de teletransportación Un minuto está allá y en el siguiente acá Se está moviendo constantemente Suena complicado Puedo ayudarte Pero no pienso ser amable Perdón, ¿qué dijiste? Te acabo de transferir sus nuevas coordenadas Contra mi voluntad Lo mismo digo ¿Puedo ayudarte con algo más? Ah, no puso Soy el androide Failsafe del éxodo negro ¿Me pueden decir Failsafe? Amplifiqué la señal de Kate 6 Esperando que alguien lo rescatara Y llegaron ustedes Ah, ya veo Solo es inteligencia artificial Sigo aquí Te escucho Se supone que los centauros solo son piedras de hielo gigantes ¿Cómo ocurrió todo esto? A tu servicio Brinca Uy, apenito llegó ¿Hay alguien ahí? No me preguntes cómo pasó No tengo tiempo de explicar Lo que no tengo tiempo de entender Alerta Los Vex me pulverizarán Dejan comer a gusto Dejan comer a gusto No, estos sí son peligrosos Ah, me coqué de arma ¡No! No, estos sí son Dejan comer a gusto Ahí está ya. Listo. Listo no va bien. Corre, 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 corre. Aquí se va a poner interesante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Lo suficiente como para ver la conversión del planetoide entero. ¿Cómo han muerto todos los organismos? Se han reformulado las moléculas y se han digitalizado las ondas cerebrales para su estudio. Es un proceso fascinante. La evolución es demasiado en el proceso. No. 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 No, cabrón. No. No, hombre. El lag está fuerte en ellos o en mí. El lag está fuerte en ellos. No. 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 Se te da bien luchar contra los MIGS, mucho mejor que mi tripulación No sé si quiero escuchar la respuesta, pero pensé, ¿qué le pasó a la tripulación del Éxodo Negro? Solo mi capitán puede acceder a esos recuerdos Y está súper muerto Y no, no sé, no me pregunten por qué está así Pero bueno Aunque no sé Uy, ojalá llegue Ok Ok Wey Ahí está Oye Aquí estoy Sácame de aquí ¿Qué es eso? ¿Una hidra? Ok, sí, encárgate de eso primero y luego de mí Oye, vas muy bien Diga así, pero no pierdas Si vas perdiendo mejor Oye, ¿lo lograste? Por eso no quise cambiar de arma Ya, apúrense, apúrense No sé cuánto vaya a durar ese portal ¿Qué? ¿En qué te...? Dale, párale No tengo tiempo de explicarte ahorita A lo mejor parece que no sé lo que estoy haciendo Pero sí Bueno, puede que no No importa Necesito que desconecten la energía en su punto de origen Para interrumpir el sitio y salir del sistema del portal Entendido, digan que entendieron Digan algo Ok, como quieras Entendido, Kate Pero ¿cómo te miro? Toca la canción Que no escuchaste lo que acabo de decir Ha de ser por este tipo de errores Que no les gusta que Kate salga de la torre Ups Puede ser ¿No? Te lo que ha pasado Gracias. ¿Y ahora para dónde? Ok, si tú lo dices, esto cuando dicen que es fácil realmente no lo es. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pero atínale, mijo No, sí, ponte un pedazo de Epale Sonó a cosa importante ¿Por qué le interesara tanto Nessus a Kay? Yo sé, yo sé En primer lugar, deja de escucharnos En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta? Pero me pidió que no le dijera a nadie De pulsos Ay, güey Ya no me acordé Advertencia, amenaza VEX detectada Están bloqueando su camino hacia el teletransportador de la unidad Vamos a tener que eliminarnos Vamos a tener que eliminarnos No Te digo, ese saltito Y dale con rabor al trigo Bueno, por lo menos soy más preciso con esta Sí que ya es ganancia Ya Ya Listo Vámonos La destrucción total de los VEX me ayudaría a superar la ausencia de mi tropa ¿Y te ayudo? Pues no ¿O no? Va a tener que eliminarnos No No ¡Oigan! ¡Lo lograron! ¡Le liberaron! ¡Ja, ja, ja! Pero... Unidad Gabe está cerca de los restos de mi célula de fusión. Bienvenido al éxodo negro. Donde se cumplen todos los sueños. ¡Ah! ¡No! ...que conociste a mis amigas, FeelSafe y su gemela malvada, FeelSafe. ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos, estaría sentida. Oh, no. Los caídos pusieron nerviosos a los Bex. Y cuando digo nerviosos, quiero decir obesitas. Me voy a esconder en el éxodo negro. ¿Aquí? Pero mi casco está roto en 108 pedazos. Los muelles 1 a 20 están enterrados. Y mi sistema de refrigeración. ¡Ay! ¡Soy un desastre! Sí, ya sabemos, FeelSafe, ya sabemos. ¡Uy! Tenía la esperanza de que los Bex y los caídos se destruirían nuevamente, Bex. Pero si no tiene gracia. ¡Qué Bex tan grande! ¡Qué Bex tan grande! ¡Qué Bex tan grande! ¡Qué Bex tan grande! ¿Dónde está? Hay. Hay. Ah, que la canción No voy a escubarte Ah, no me voy a estirar uno Vamos a agarrar pesado Ah, mira, que bien Listo Bueno, ahí peleense ustedes Pues bueno, porque los caídos acaban de encontrarnos Activando escudo de defensa La unidad Gate 6 debe hacerse a un lado Eh, muy bien, failsafe Los caídos ya no pueden alcanzarnos ¿Verdad? ¿Verdad que ya no pueden alcanzarnos? Failsafe Oye, mejor apúrate Creo que acaban de describir Cómo quieren arrancarme el cuerno de la cara El cuerno hermoso Alerta Incluso detectando Pero bueno, no hablo Muy bien Que digamos Somos Nosotros ¿Puedo cruzar o tengo que matar a ese güey? Tengo que matar a ese güey Ok Ah, se fue el güey ¡Felicidades! Gracias por ver el video. ¿Dónde está? Oye, ese caído sortó algo. A ver, juntas. Espera, te quiero enseñar algo. Ah, ¿verdad? Pero hay que decirte bien Sara que te está enterando con esta madre. Bueno, se ve que tuviera tantos. Ah, ¿verdad? Chufadosos. Chufadosos. Así que es verdad. A lo mejor Luis se manifestó en ti. No estoy celoso ni nada. Pero si te sigues luciendo me vas a hacer ver mal. ¿Y qué ibas a hacer con un teleportador Vex, si no te importa la pregunta? Hablarle de cerquita a Paul y meterle un balazo. ¿Qué ibas a hacer con él? ¿Qué ibas a hacer con él? ¿Qué ibas a hacer con él? Kate, creo que no has entendido. Los cabal literalmente no dejan nada vivos. Tienen un arma que destruye estrellas apuntada directamente a nuestro sol. Calmado, calmado, ya. Se te va a quemar un cable. Zavala tiene un plan. Te necesita, Kate. Sí, Zavala siempre dice que tiene un plan y luego nada más. Espera, ¿Zavala dijo que me necesita? ¿Me juras que esas palabras salieron de la boca de Zavala? ¿Qué? Lo juro. Por favor, dime que lo grabaste. Por lo menos lo escuchó, ¿y Cora? De hecho, Zavala no la encuentra desde que cayó a la ciudad. No sabemos dónde está. Tío. Ahí es donde iría para encontrar respuestas. Ah, oye. Gracias. Le debo una. Gracias. Ok, muy silencioso ahora. Ok, y ahora vamos a ver para dónde Ah, tengo que ir con ella, ok Los Vex son monstruos alienígenas, los parámetros morales no aplican No se considera asesinato si son robots, vuelve pronto Todos a los que he conocido están muertos, sus huesos son polvo, estoy tan sola Ok, y ahora Bestias son un montón Alcanzo el nivel 11, completo la misión, se aclaro el genio ¿Qué nivel soy? 9, 10, 11, 2, arriba No, pues baj Baj Este también va Te vamos a dejarlo Dejalo así Ok Sí, pero no puedo ir Bueno, vamos a hacer este primero Los altos, los altos Oigan, ¿no han visto el Stranger Things? ¿Todavía o ya se lo chutaron? Ya me falta el último capítulo A la madre, no tengo nivel Vámonos, vámonos, vámonos Cuando están así en signo de interrogación Son peor que los que tienen la calaverita Con eso lío todo No Está padre, se la están rifando Se la están rifando El sirviente tuvo un corto cuando intentó contactar a la red del éxodo negro Luego se fue cogiendo para desplomarse Parece que failsafe no fue amable Hay un caído oculto en las inmediaciones Neutralízalo Tenemos que confirmar una teoría Ya Ahorita voy perros, ahorita voy Espérame tantito Ah, ¿verdad? Pues sí, tenemos informes de que los caídos planean destruir el servidor central de failsafe Y venderla por piezas Por encima de nuestro cadáver Vamos para allá, failsafe Muchísimas gracias La continuidad de mi existencia es una de mis directrices principales Fue la unidad gay Quien condujo a los caídos hasta mí Me descubrió Todo fue por su culpa Ah, ese bato me da el 10 Uy Ay, güey Través Uy Bueno, que está que loco Porque si no Por mi encantado La segunda Tadadadam, tadadadam. Tadadam. Tadadam. Tadam. 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 Más que el último capítulo es como una hora y media. Yo, caray. Caray, no es un término muy útil en combate, Spectro. La señal de los caídos viene de detrás de una barrera enorme que está protegida con tecnología Bex. Parece que se robaron un juguete Creo que esto de jugar al con el John Run sí me ha servido ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. Bueno, sube nivel nueve todavía. ¿De qué ser? 11. Vamos para acá. Oye, mira, ahí se cortó las... Oh, ahí fue donde cayó la... Dale los estampos. Órale. ¿Dónde...? Aquí es. Pero primero... Puede que los constructos que hay cerca tengan los datos que necesitamos para localizar esta tecnología. Tan oportunos como siempre. Ay, no manches, este vato no ha hecho nada. No se rompibles. No me gusta. Destruyámoslos. No me da. Solo os... No me da. 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 No estoy en muy buenas condiciones que llegamos Bueno, aquí vienen otros bueyes ¡Ah! ¡No manches! ¡No, estoy flotando! ¡Ahí los maté! ¡Ah, qué bueno! ¡Voy a la nave! ¡Ahí está ya! ¡Ah, lo decimos heroico! ¡Uy! ¡Ah, lo decimos heroico! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Oh, 10! Eso es todo Creo que aquí hay Vex, si no me equivoco Ah, no, pero es eso Un sector perdido ¿Y qué hacen chavos? Aparte de que el polo está haciendo... Y aceptando fotos que no son de él Dos más Quiero hacer las muestras que obtengas Quiero tener una vida Que alguien me saque de esta roca Tenemos el pico, pero hay un minotauro por aquí que usa esos escudos sofisticados Tú siempre encuentras la manera Ok, vamos para allá Y volarlos en pedazos Y volarlos en pedazos ¡Oh, te sacas de comer! ¡Fercho! ¿Cómo que? ¡Ya, otra vez! ¡Bestia! Ah, no, que ustedes son dos horas más ¿Y qué se ve en el horizonte? No se ve nada interesante Capitán, reservas adicionales de energía en lo alto ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me chingues! No me acordaba de esta, güey Nada interesante Más triste todavía Hay pizza, pero la compramos de un lugar y no me gustó ¡Oh, qué mal plan! Por favor, agárrate Mira, pues ¡Ay! No, pues si no, pues no No, pues si no Ya está nada más Uy, yo casi me caía Ah, ya está Y si le haces Crunchy, Fercho, la pizza Nunca había batallado tanto para hacer esta misión Te lo juro Estos datos son excelentes He encontrado el último grupo de fuentes para que los reúnes Feel safe Esto se está convirtiendo en toda una caminada Hey, al menos tú puedes caminar Yo vivo en una barca desvencijada No, pues si no llego no pues no si esta onda normal no eso si es lo que si te digo es que hay lo de la planeación llegas muy lejos pero hijo de su madre y 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 pues mira la puedes y pone al horno para mejorar su sabor también le puedes poner ranch también le puedes poner ranch y 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 necesito los puntos de mejora entonces o sea que tanto puedo planear a la bestia no me morí uy y 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 A ver, ¿cómo va? Es un placer, espectroamigable, señalando cachés adicionales. ¡No! Va a ir en modo, pues ya que... ¡Uy! Me parece que los tenemos encima. ¿Creen que eres uno de ellos? ¿Por qué lo dices? Por nada. Les pregunté qué hacen en este planeta. Va a ser una misión larga. Estos núcleos de datos que los VEX están dejando contienen respuestas a mis preguntas. Quizá estén intentando conectar con el espectro y tú estás en medio. Lo siento mucho, lo arreglaré. No puedo hacer que se detengan. Intentan explicarme algo llamado el primer programa con una fecha de registro anterior a la edad de oro. ¿Qué importancia tiene eso? Dicen que careces de perspectiva integral. Quieren ayudar. Yo no quiero su ayuda. No. No. ¡Uy! Ahora sé por qué el espectro de Asher nunca habla de su encuentro con los VEX. No dejan de repetirme. Ven a casa. Espectro amigable. Malas noticias. El colectivo envía una mente VEX para ayudarte a terminar con el capitán. En cualquier caso, estos datos son demasiado valiosos para dejarlos. Hay un punto de acceso más en la parte de arriba. Diles que se detengan. Lo siento mucho. No tengo forma de hacerlo. Pero parece que los VEX te aprecian mucho. Awww. Claro que hay que informar de esto ahí, Cuara. Ok. Ahora... Uy, ya falta un poquito. Vamos a ver. Destinos. ¿Todavía no puedo por allá? No, pues aquí en esos, wey. ¿Dónde es? Io. Este nivel 11. A ver acá. Ah, mira que hay uno cerquita. Ah, mira que hay uno cerquita. Si. ¡Ah, mira que hay uno cerquita. Ok, a ver, ¿dónde estás, Conejo Blas? Ah, gracias por reportarte. Hemos tenido nuestra ración de patrullas de la Legión Roja y de asaltos de caídos. Nos serviría una ayudita con ambos. A ver si pueden dar con una terminal de comunicaciones de los caídos. Dev tuvo una idea tan disparatada que hasta podría funcionar. Ah, a los jóvenes les cuesta reconocer la sabiduría de la experiencia. ¿Qué vas a comer, Fercho? Ninguna idea todavía. ¿Qué vas a comer, Fercho? ¿Neta? Pues... Y afuera, ¿qué hay de comer? ¿Y si aprovechas tu acceso para preparar una transmisión en el idioma de los caídos? Hace tiempo que quiero darle uso a este cifrado de comunicaciones cabal. La Legión Roja luchando contra los caídos para variar. Buena idea. Puedo extraer transmisiones de audio de cualquier caído en la zona. Hola. Por favor. Ajá. Por favor. Un odo. Un odo. Apolado. Ya tengo lo necesario para hacer una imitación convincente de los caídos No mencionas los asentos cerca de Dev a menos que quieras una larga lección sobre los dialectos de la ciudad Mientras tanto, el mejor campo de visión del apoyo aéreo de la Legión Roja es el acantilado donde pusimos esa baliza para refugiados Ya nadie aprecia lo bueno Vamos para acá No Si hago un escaneo profundo de los túneles podremos tomar prestadas todas esas trampas y explosivos Y darles un buen uso para sembrar el caos entre sus enemigos Una idea maravillosa Actúa ¡Qué todo! No sé por qué, pero creo que ahora pusieron más. Uy, creo que entra súper lento, güey. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. 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 Puro lanzagranadas. Por unos lanzagranadas. No sé por qué. No sé por qué. Tío, todo el lugar vibra con la energía que dejó detrás el trabajo sin terminar del viajero. Con razón los guardiales consideran este sitio como sagrado. Ahora que Kate volvió a nuestras filas, todo lo que tenemos que hacer es encontrar a Ikora y volver a completar a la vanguardia y hacer caer al todopoderoso. Gracias. 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 ¿Podría? ¿Ikora? ¿Qué pasó? Grietas de los poseídos y medidas defensivas también. Los poseídos. Parados, ¿verdad? No? Ah! Y me pregunten como le voy para darle eso Porque el otro me va a estar viendo que Que se ven ahí Los tengo que matar rápido Porque si no se multiplican como careches Miren Ah Bueno, se multiplicaban entonces Ven, se multiplican Oryx está muerto Los poseídos siempre se verán atraídos a la energía del viajero Ya no son ni caídos, ni colmena, ni cabal Oryx los cambió con los poderes oscuros que robó El... Espera El plan de Gol es hacer lo mismo Pero con la luz Tiene que hacer eso Enfagoso son estos, la neta Gol debe estar extrayendo la energía que queda del viajero Con la esperanza de transformarse a sí mismo Y a la legión roja en portadores de la luz Si lo logra Se volverá inmortal Imparable Debemos decirle a Zavala Encuéntreme afuera Vámonos Oh, que la canción Correle, güey Eh, vámonos Todos los canales Esto es una alerta de colapso aéreo Algo o alguien atrajo a los poseídos aquí ¿Por qué estás aquí? Eres tú Eso es irrelevante Los poseídos están agotando la energía de la luna Mi hipótesis es que a menos que alguien intervenga Y o va a implosionar No podemos perder este lugar sagrado Haz lo que tengas que hacer Detén a los poseídos Y yo que ya usé mi super Parece que los poseídos están invocando algún tipo de portátil Deténlos Nunca me dudan Esos gusanos descerebrados Quieren invocar hasta el último de sus amigos fantasmales Para devorar esta luna No huyas, güey No huyas No huyas Hay que sentarse bien Limpiar este cochinero No, no, no No huyas No huyas Abro No huyas No huyas No huyas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sí, pero como quiero mostrar la historia de todo el circo... ...pero pues ya... ...ah, aquí está este... ...y Kora me comenta que el comandante... ...me da igual planeo un ataque contra el llamado Todopoderoso. Un plan sin datos que lo respalden. Sin embargo, en este lugar hay restos de una red de defensa interplanetaria. La usaremos para evaluar las capacidades del Todopoderoso. Tras ello, le explicaremos a Zavala... ...precisamente en qué consiste el error de su plan. Ah, cómo lo disfrutaré. Mientras tanto, me niego a desperdiciar oportunidades de investigación. Eso significa que serás mi asistente. Ya puedes irte. No tengo tiempo para socializarte. No sé si me interesaras, güey. Aprovecha tus estudios, hechicero. Básicamente, no tienes que irte. Este vaay... ...vaay... ...Pues sí, pero pues no mas no... ...vaay... Eh, lo puedo usar a lo mejor. No, este no No Ok Incluso como Pues me va Me va a detallar un chorro con eso de la De los saltos Pero pues ya ves Es una lata la neta Ay 120 ¿Cuántos son? No hombre Señoras y señores aquí lo vamos a dejar Este Porque la neta ya me canse Llevo rato y Ya le sigo otra ocasión Porque esta muy Largo y ya yo creo que Voy a jugar este crisol un ando así Para subir Muchisimas gracias se les agradece Y Pues ya estuvo Vamos al rato Bye